Se instalaron todas las mesas del centro y aquí está votando la gente graneadita como habíamos predicho y habíamos pedido. Lo más importante es que el derecho al voto es necesario ejercerlo, no solo porque es un deber inalienable. ¿Tiene algún reporte de denuncias acá en el municipio Chacao? No, en el municipio Chacao ninguno, en algunos sitios en el estado Miranda ya han sido reportados. Tenemos algunos funcionarios del Plan República, digamos, cantándose consigna en el CNE, precisamente además visto a través de los canales de televisión. Y me acaban de reportar también algunos abusos en el canal del estado que ya se han hecho verdaderamente consuetudinarios y parecerá que es una costumbre del ministro Villegas a utilizar el canal como propaganda electoral. Y bueno, lo seguiremos protestando aun cuando no hagan caso a eso. Muchas personas han reportado a través del Twitter que en algunos centros electorales en menos de 200 metros se encuentran algunos puntos pues haciendo proselitismo político. ¿Cuál es el llamado a esas personas hoy, domingo, día de los comicios? El llamado es que se abstengan de precisamente violentar esas normas que establecen una distancia por lo menos a 200 metros para que se puedan hacer actividades de este tipo. Que no provoquen y que no caigan en provocaciones los electores de lo que se trata de que el proceso transcurra en paz, con tranquilidad y que de todas maneras podamos todos ejercer nuestro derecho al voto que es lo más importante. A las 6 de la tarde se cerrarán las mesas y allí estaremos también presentes en la verificación ciudadana, no solo en el sorteo de las cajas, sino también precisamente lo que es más importante es que los ciudadanos hagan valer su derecho a la hora del escrutinio. ¿Qué hará luego?